Con las gotas de vida, muchos bebés prematuros han logrado salvarse. Nosotros, por eso nos vinculamos precisamente, hemos venido trabajando, desarrollado estrategias y uniéndonos, definitivamente la única forma de unirnos y salvar estas vidas. Es una gotica que nos permite a nosotros salvar y trabajar por estos niños y niñas. Es ahí la invitación que nosotros hacemos a todos los medios para que también se vinculen con nosotros. Por eso la iniciativa de autoridades regionales y entidades comprometidas con la causa es fortalecer el programa, así como el Banco de Leche Humana. Articularnos, que las mamitas conozcan. Sabemos que existen muchas mamitas en el departamento, tanto que tienen la necesidad porque no lo pueden hacer y muchos niños que lo necesitan, como mamitas que pueden donar esa leche. Y para eso estamos. Estamos buscando generar nuevas estrategias, como lo dije anteriormente, que nos permitan a nosotros ampliar esto mediante unos mecanismos como transporte, que nos permita movilizar la leche, precisamente esta leche humana, a los diferentes municipios. En un evento especial, los gestores hicieron un llamado a las madres lactantes para que, siguiendo los protocolos, acudan a dar leche materna, como un gesto de amor que puede salvar muchas vidas.